En este año, dos, siete, merita, siete, pat, más que la venta de San Martame, y más que la caulaón, salen a tu gran amor. Dos, ganan, mil amor, salud, la gloria que les son, los son los que van a la mamá, la caja de uno, siete, dos, saluda, de acá, un lado, y 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